Manuela 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 Como noche, como sueños son los ojos negros de mi amor Manuela Como espina en primavera, como luna llena eres mi amor Manuela Sus palabras cariñosas, la mirada inquieta de mi amor Manuela Tienen mis sentidos presos y todos mis sueños son para Manuela Manuela Desde que llego a mi vida, desde aquella tarde que encontré a Manuela Soy dichoso como nadie Porque cada día me espera Manuela La dulcura de sus besos y ese amor inmenso que me da Manuela 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 Yo solo vivo, solo sé que existo por mi amor Manuela Manuela Desde que llego a mi vida, desde aquella tarde que encontré a Manuela Manuela Soy dichoso como nadie Porque cada día Porque cada día me espera La dulcura de sus besos y ese amor inmenso que me da Manuela 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 ¿Qué hace? Ay, me dijo la niña que lo planche Oh, madonna mía, qué disparate Esto tendría que haber sido planchado en la tintorería Mira si se te llega a quemar, va Ay, pero nunca quemo nada, señorita Sí, pero esto es muy delicado Lo único que faltaría ahora es que te diera a planchar el vestido de novia ¿Se va a casar de blanco la niña? ¿Y a ti qué te parece? Si a alguien le corresponde el vestido blanco, es a Isabel Yo lo decía por el luto nada más Supongo que ellos lo habrán pensado, ¿no? Pero estoy segura que si la señora Guerrero la ve desde donde está Estará tan dichosa de que Isabel tenga una gran fiesta ¿Y usted va a ir esta noche? ¿A dónde? Y ahí, a la fiesta Cuando la niña conozca a las familias salinas Tenga acá y no diga pavadas Las cosas que hay que oír ¡Saque la percha! ¡Saque la percha, le digo! Así está bien, Dorita Un brillo nada más Vamos a intentar Permiso ¿Cómo quedó el vestido, Chela? Muy bien, niña Aunque lo planchó Bernarda Porque no me dejó ni tocarlo Tenía miedo que lo quemara Y usted vio que yo nunca le quemo nada, ¿no? Ay, Bernarda No le hagas caso Bueno, Dorita, está bien así Voy a lavarme, vengo Quedó muy lindo, Chela Chela, una pregunta Ya que me voy a casar con Fernando ¿Te gustaría trabajar conmigo? Ay, ¿en serio? ¿Sí? Ay, sí, claro Lo único que el trabajo no es igual que siempre Hay que trabajar mucho y hay un horario Ay, no importa Si estoy con usted voy a estar bien, niña Todavía no te has vestido, Isabel No, estoy esperando que se me sequen las uñas Déjanos, Chela Permiso Dorita, por favor Puede esperar abajo hasta que Isabel esté vestida Sí, cómo no, señora ¿Qué es esto? Rubíes Y brillantes ¿Son verdaderos? ¿Tú crees Que una guerrero puede usar fantasías en una noche como esta? Y la bolsera Haciendo juego Y los aros ¿De quién son? Por esta noche son tuyos Después Depende ¿Depende de qué? De tu habilidad Para conservarlos Después ¡Ah! Depende ¡Ah! 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 เดí ¡Ah! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 Te llamé por el tema de la potranca, Fernando Petunia se llama, ¿verdad? Sí, pero al final es increíble, me gana por cansancio tú Eso quiere decir que me la vendes Te la vendo, te la vendo No sabe qué alegría me das Bueno, dime, ¿cuándo podemos verla? Cuando tú quieras, está en el hípico Bueno, me gustaría montarla nuevamente Sí, lo que pasa es que como creo que no va a haber ningún tipo de problema Cerramos el negocio allí Perfecto, ¿te parece bien el jueves? El jueves El jueves nos vemos ¿Cómo estás, mi amor? Bien, bien ¿Sabes, Isabel, que conocí a tu padre? ¿Ah, sí? Sí, hace años tú no habías nacido Lo conocí en París Y era realmente un hombre encantador Eso dicen Bueno, luego cuando me trasladaron a Canadá dejé de verlo Y año después me enteré que tú habías nacido Qué casualidad Dime, ¿en qué año murió tu padre, Isabel? Perdón, Fernando Sí Y tú también Mañana debemos viajar temprano Así que los saludo Felicitaciones a los dos Gracias por su gente Gracias por su gente Gracias por venir Ay, querida, tiene un halo Ay, no sé Por favor, si ya termina A mí me parece muy bien No, yo no te lo llevo Mucho más linda de lo que yo me imaginaba Pero no sé De la piel, un halo Muy negativo ¿Dónde? Pero querida, eso no se ve Bueno No lo ve el común de la gente Pero yo sí Tiene algo alrededor de ella Algo Algo negro Que no me gusta tanto Por favor No me vayas a decir que tiene algo Que no te lo hemos pasado Porque ahora que la conozco No te creo, ¿no? Bueno Aunque lo nieces, sí Yo sin insistiendo Y no creas que su insistiendo Su insistiendo Que tiene algo Que esta chica no va a ser feliz A Fernanda Por favor Viene el futuro, señor Pero ahora No era de amor por ella Míralo ¿Y entonces? ¿Apatón? Entonces El mayordomo Abrió la puerta Y la anunció La señorita Isabel Guerrero Ella Entró majestuosa Con el abrigo de pieles Deslizándose sobre los hombros ¡Ay! ¡Oh, cuánta era bella, Dios mío! ¿El señor Fernando ¿Sabe lo que hizo? No Se adelantó Se inclinó Y le besó la mano ¡Ay! ¡Ay! ¡Qué divino! ¿Y usted? ¿Yo qué? ¿Usted entró con ella? ¡Machela! ¿Te parece que estoy vestida Para ir a una fiesta como esa? ¡Oh, Dios mío! ¡Claro! ¡Qué pena, ¿no? Bueno, pero Podía haberse puesto Su vestido de gasa Es el que le regaló Madame ¡Ay! ¿Qué cosas tiene la vida, no? Pensar que la niña Perdió todo El padre La madre La fortuna Y mire de un día para otro Cómo le cambió la vida ¿Sabe que me recuerda A todo esto? Al cuento De la cenicienta ¿Por qué es mejor? Hola, ¿cómo están? ¿Están pasando bien? Isabel Quiero que conozcas a Mrs. Barney El factóctono de la casa Un placer Encantada, señorita La comida estaba riquísima Oh, muchas gracias Mrs. Barney está con nosotros Desde hace... ¿Desde hace...? ¿Desde cuándo? Usted había cumplido los doce años Y la señorita Teresa Apenas diez Hace bastante entonces La verdad que le debemos muchísimo A Mrs. Barney Esta casa se levantó Gracias a ella Porque, bueno Al fallecer mamá y papá Teresa en realidad No se ocupó De nada de la casa No, no La señorita Teresa Tiene otras cosas que hacer Un placer Encantada, señorita Vamos a ver ¿Qué te pareció Mrs. Barney? ¿Cuántos años tiene esa señora? Bueno, en realidad Es una buena pregunta Pero aquí en la casa No creo que nadie Te lo pueda contestar Nunca nadie lo averiguó Pobre No tendría que trabajar tanto ¿No te parece? Tendría que retirarse ¿Qué te parece? ¡Ay, qué bueno! Guerrero Un hombre sumamente cantador Sí Un diplomático de estirpe Realmente De la verdadera escuela ¿No? Inteligente Fino Culto Pero muy mujería ¿El padre de Isabel? Sí Que no me oiga la I Pero le hizo la vida imposible A la pobrecindora Guerrero Esperemos por la frente De Fernando Que la línea No haya heredado Los dotes del padre ¿Verdad? Esperemos, mamá A ver, un minutito Disculpen Gracias, Lorenzo ¿Qué haces? Hola ¿Qué estás haciendo? ¿Por qué te escapaste de la clínica? ¿Qué haces? No, hombre Ya, por favor Calma Nada Quería verte Escúchame, escúchame Por favor Por favor Te lo pido ¿Yo vamos a hacer una cosa? ¿Te vas a llevar un cuartito Que hay encima del garaje? Ahí te quedas quietito Tranquilo Y luego hablamos ¿Eh? Sí, me vas a llevar un cuarto de servicio Juanjo, por favor Déjate de historias Que si viene mi hermano Llama a la policía Y te mete adentro Ay, qué encanto, hermano Es una maravilla Por favor Ven, ven, tesoro Ven, tesorito Gracias por venir Espero que la hayas pasado bien Estás sobrevaluando tus atractivos, Juanjo No te confundas No No entiendo nada Ah, Teresa Ah, no entiendes Eres un lindo ejemplar masculino Sí, lo reconozco Pero eso no justifica Que te escapes de la clínica Que desaparezca no sé por cuántos días Y que te presentes en la casa del hermano Justo el día que mi hermano presenta su prometida Por favor, querido Se está yendo la mano Ah, Teresa Yo no quiero perjudicarte, pero Tú eres una de las pocas personas En este cochino mundo Que me ayudó sin esperar Retribución Bueno Tampoco exageré mis virtudes Que alguna retribución espero Así que En cierta forma Nos parecemos Pero, Juanjo Por Dios Entiende No es el momento Soy bastante despresticiada Pero no para arruinarle la fiesta a mi hermano ¿Eh? ¿Me prometes una cosa? Lo que pidas, mi amorcito Mira Mira, te quedas aquí quietito Te relajas, duermes Y cuando te vas a los invitados yo vuelvo ¿Eh? De acuerdo No me quiero enojar con vos Pero me pone nerviosa De acuerdo A Teresinha Cuando subas Me traes alguna cosita para comer Si me lo pides así, ojitos de mar Te traigo Chao, mi amor Me dice una cosa ¿Dónde te metiste? No, la tía Me dolía la cabeza Me fui a recostar un rato Silvina dañaba buscando Para despedirse Esto entre nosotras Creo que le cayó bastante pesada La fiesta Mira, tiene que ser buena para de Dora Sí, así es Yo creo que este es el lugar más apropiado Para colgar el cuadro de Isabel ¿Qué te parece, Fernando? Pues, pienso que sí ¿Sí? Está bien Isabel Piensa que Pasarán los años Y tú te conservarás Tan bella como esta noche Pero para siempre Y cuando pase el tiempo Y esta casa se convierta en un museo La gente se detendrá Ante el cuadro del famoso pintor Art Wilson Y dirá ¡Qué bella mujer! ¿Qué te pasa, Isabel? Nada Tal vez es que No quiero que pasen los años Quiero seguir siendo como ahora Joven Y para siempre Dios ¡Ablasola! Ay, tú, una visión espantosa Fernando ¿Me llevas a casa? Por supuesto Estoy un poco cansada Por favor Un placer Lo mismo digo Fue un placer conocerte Igualmente Buenas noches Luego nos vemos Buenas noches Después nos vamos por más, gracias Lorenzo, el abrigo de la señora y mi coche Vamos a despedirnos ¡Reina! Vamos Gracias por todo Esta es tu casa Vuelve, ¿eh? Gracias Gracias Cuídala, cuídala Cuídala Isabel ¿Me deja pasar? Es muy tarde Claro Te tienes que levantar a las seis de la mañana Para ir a la fábrica, ¿no? ¿Cómo? Si llegas un rato tarde El capataz es Seguro que no te va a dejar ahí en tu puesto Te lo puede quitar En cambio Si me deja pasar Yo te puedo indicar la forma De que no te quedes dormida Antes de ir a trabajar ¿Qué cosas dices? No Isabel Isabel, quiero conocer tu dormitorio Por favor Quiero conocer tu cama Quiero saber cómo duermes Si duermes con pijama Si duermes con camisón Fernando Si duermes Sin nada ¿Cómo duermes? Depende Si me dejas pasar Te prometo que me voy temprano Apenas sale el primer rayo de sol Estoy lejos de aquí Mi amor Fernando No Por favor Por favor ¿Quién está allí? Oí ruidos Y vi que la puerta del pasillo estaba abierta Dios mío Disculpen ¿Quieres que te ayude a quitarte el vestido? No, no, gracias ¿Sabes la hora que es? Fernando, disculpame Ahora estoy muy cansada Y ahora esto ¿Sabes la hora? ¿Esto qué significa? ¿Hasta cuándo te metes en mi vida? ¡Pero déjame en paz! ¿Ahora qué quieres? Isabel, tú no debes traer a Fernando a tu habitación Y mucho menos permitirle que se acueste contigo antes de la boda ¿En qué tiempo vives? ¿Se te olvidó que estuve viviendo mucho tiempo en Los Ángeles? ¿Y sola? ¡Ay, qué inocente eres! Isabel, ¿qué me quieres decir? Que tú... ¡Que yo nada! ¡Que yo nada! Yo no estuve con ningún hombre Pero no te sigas metiendo en mi vida Yo hago de mi vida lo que yo quiero Sí, yo también hice lo que quise cuando era muchacha Y así me fue, me dejaron Como te dejarán a ti si te entregas Los hombres tienen un fuego adentro que los devora Pero cuando consiguen lo que quieren ¡Se van! Así era tu padre ¡Basta! Y así son todos No los nombres más Yo no tuve padre Bernarda, vete ¡Vete! Me voy a arrepentir Y no vas a vivir conmigo Hazme caso, Bernarda Me tienes salta No, no te puedes decir No sono No, no te puedo creer ¡Vete! No, no te puedo creer ¡No! Y no te puedo creer ¡Gracias! Hoy no te puedo creer ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Hola! ¡Hola! Aquí estoy. Anoche me dejaste colgado. Bueno, lo que pasa es que los invitados se fueron muy tarde. Estarás muerto de hambre, ¿no? Sí. Mira, mira, mira. Toma. Mira. ¡Juanjo! ¿Qué te pasa? Pareces un perrito. ¿Esto se vio de la noche en la fiesta? No sabía que los salinos anduvieron tan mal. Por favor, de la fiesta no quedaron ni las migas. Ah, ¿no? Así que la gente fina también come. ¡Claro! ¿Qué tal? ¿Fue lindo? Formal, como todas estas cosas. Lo que pasa es que me llevé una sorpresa con mi cuñada. Es encantadora, divina esa chica. Isabel Guerrero. ¡Ay, la mosca! ¿Eh? Isabel Guerrero. ¿Y cómo sabe? Yo sé más de lo que tú te imaginas. ¿Conoces a la madre? ¡Ay, por favor, chiquilínse, la niña es huérfana! ¿Qué dices? ¡Huérfana! Sí, así es, huérfana. ¿Y tú la conoces bien? Para nada. Ay, pero es fina, es encantadora, es culta, con ese pelo rubio. Es deliciosa. Mi hermana esta vez no se equivocó para nada. ¡Acertó! Ten cuidado, eh. Mira que a veces las apariencias engañan. Ay, querido. Métete en tus cosas, si no sabes nada. Bueno, ¿qué vas a hacer ahora? ¿Qué harías? ¿Yo? ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¡Ay! ¿Qué haces? ¿Qué haces? Teresa, me lo estuve pensando un poco. Mira, yo acá tomaste un manto. Necesitaría una mantita, este, una radio si es posible. Mira, tú me traes la comida, yo te hago el amor, ¿eh? Y nadie se enterará que tienes una mantita. Qué loco eres, qué loco. Aquí están los zapatos. Isabel, sabes, está refrescando. Podrías llevar, por ejemplo, este vestido azul o quizá la chaqueta gris. No tengo frío. Y no me trates como a una niña. Ay, cara, cara, cara. Para mí, tú siempre serás una niña. Me tienes cansada. No sé qué voy a hacer contigo. ¿Ya decidieron cuál va a ser mi cuarto en la nueva casa? Fernando y yo no hablamos de ti. Me gustaría estar en el mismo piso que tú. No te adelantes, Bernarda. No sé si te llevo conmigo. Tú sabes, Isabel, que nunca podrás apartarme de ti. Tres dès los días. Tres desde el día de la mañana. Como noche, como sueño, son los ojos negros de mi amor. Manuela, como espina en primavera, como luna llena eres mi amor. Manuela, sus palabras cariñosas, la mirada inquieta de mi amor. Manuela, tienen mis sentidos presos y todos mis sueños son para... Manuela, desde que llego a mi vida, desde aquella tarde que encontré a... Manuela, soy dichoso como nadie, porque cada día me espera... Manuela, la altura de sus besos y ese amor inmenso que me da... Manuela... Manuela, la altura de sus besos y ese amor... Manuela, la altura de sus besos y ese amor. Gracias por ver el video